Aceite de argán, propiedades y beneficios El aceite de argán, conocido como el oro de Marruecos, es un aceite natural lleno de beneficios para belleza natural por sus propiedades interesantes para la piel. el aceite de argán se obtiene de una planta que recibe el nombre de acebucha espinoso, la cual encontramos sobre todo tanto en zonas de Marruecos como de México, y que se caracteriza por tener un tiempo de crecimiento lento, de hecho, tarda en dar su primer fruto unos 6 años de media. de esta planta se obtiene el citado aceite, que es especialmente conocido como el oro de Marruecos, debido a su precio elevado, aunque es cierto que sus beneficios y propiedades son interesantes para la piel, y a la hora de disfrutar de productos naturales útiles para la belleza mas natural. existen dos tipos de aceite de argán, el aceite de argán natural propiamente dicho, y una variación, de origen tradicionalmente berber, el cual se obtiene prensado en frío a partir de semillas tostadas, cuya extracción es artesanal y se utiliza sobre todo en la cocina. ¿que es el aceite de argán?. el conocido como aceite de argán, denominado también simplemente con el nombre de argán, es un aceite que se obtiene a partir de la presión de las semillas maduras que se obtienen del árbol de argán, conocido científicamente con el nombre de argania espinosa. se trata, aunque habitualmente es utilizado en la piel por los diferentes beneficios que aporta a la hora de disfrutar de una belleza mas natural, de un aceite comestible cuyo sabor recuerda mucho al que poseen las nueces. por ello, no solo se utiliza en la cosmética y en la belleza natural para por ejemplo el cuidado del cabello, sino también en la gastronomía por su delicado sabor. debemos tener en cuenta que el árbol del argán es en realidad un árbol endémico de Marruecos, concretamente de la región de Arganeraye, motivo por el cual es considerado un aceite relativamente caro, porque su extracción continúa siendo hoy en día artesanal, especialmente desde que esta zona fue considerada en el año 1998 por la Inesco como reserva de la biosfera. es decir, su recolección se realiza de manera tradicional, al igual que el presado de sus vallas para la obtención de su popular y aclamado aceite, luego de haber secado los frutos recogidos del árbol, algo que se lleva a cabo cuando estos están maduros durante los meses de verano. por otro lado, sus vallas o frutos son también conocidas como almendras de argán. como se obtiene el aceite de argán los frutos del argán, conocidos como te decíamos con el nombre de almendras de argán, son recogidos y recolectados durante los meses de verano, época en la que estos se encuentran maduros. luego los frutos sanos son machacados y triturados con la ayuda de un molino de piedra o de metal, para luego ser hervidos en agua. así es como el puré de almendras se agita y se amasa constantemente hasta que el aceite sale poco a poco. ¿sabías que la pulpa exprimida y seca se utiliza como combustible para uso doméstico en la casa de los recolectores de sus frutos? los maravillosos beneficios del aceite de argán para la piel riqueza en nutrientes esenciales para la piel, además de destacar nutricionalmente por su contenido en nutrientes esenciales, no hay duda que estos también aportan interesantísimos y útiles beneficios para el cuidado natural de piel. entre estos nutrientes destacan los que te indicamos a continuación, ácidos grasos esenciales, un 80% de su composición son ácidos grasos esenciales. vitamina E, importantísima vitamina antioxidante, que contiene en torno a la mitad de la que encontramos en el aceite de oliva. fitoesteroles, son unos compuestos naturales de origen vegetal que ayudan en caso de colesterol alto. interesantes beneficios antioxidantes, su riqueza tanto en vitamina E como en ácidos grasos esenciales aportan al aceite de argán beneficios antioxidantes, de forma que aplicado sobre la piel sus beneficios pasan por ser un remedio natural frente al envejecimiento, previniéndolo y retrasándolo. ideal en caso de acneo quemaduras, gracias a sus beneficios regeneradores y rejuvenecedoras de las células y tejidos, el aceite de argán es útil en caso de acneo quemaduras leves, al actuar regenerando las células de la piel de manera completa y totalmente natural. manos suaves, nutridas y saludables, sueles sufrir de sequedad en la piel de las manos?, ¿sufres también de manos agrietadas?, en este sentido el aceite de argán se puede convertir en uno de tus mayores amigos, ya que ayuda a hidratar la piel de las manos y a mantener su humedad de forma totalmente natural. beneficios del aceite de argán para el cabello aunque no lo creas, el aceite de argán también es muy beneficioso para nuestro pelo. por ejemplo, por su elevado contenido en ácidos grasos esenciales aporta increíbles cualidades para la salud del cabello, ayudando de manera muy positiva a la hora de mantenerlo nutrido, sano y saludable. por ejemplo, aplicado sobre el cuero cabelludo ayuda a la hora de aliviar la picazón y la irritación asociada a la caspa. mientras que también es muy útil a la hora de disfrutar de un cabello hidratado, liso y brillante. como usar el aceite de argán para disfrutar de sus beneficios como usar el aceite de argán sobre la piel, es sumamente sencillo. solo tienes que aplicarte un poco de aceite de argán sobre la piel y extendértelo poco a poco con suaves masajes, sobre todo después de la ducha, de la misma manera que por ejemplo hoy en día te aplicas un aceite hidratante. como usar el aceite de argán sobre el cabello, en este caso solo es necesario frotar un poco de aceite de argán tanto sobre el cuero cabelludo como en el cabello, dejando actuar durante una hora. finalmente enjuágate el cabello bien, hasta que no quede ningún resto de aceite. donde podemos comprar aceite de argán. el aceite de argán lo puedes encontrar a día de hoy en un buen número de supermercados e hipermercados, aunque en ocasiones no es tan sencillo encontrarlos en este tipo de comercios. por tanto, si prefieres ir a tiro hecho y encontrarlos sin dar muchas vueltas, lo mejor es optar directamente por hervularios o centros de cosmética natural. en estas tiendas puedes encontrar no solo aceite de argán puro, sino también productos naturales elaborados a partir de este aceite, como por ejemplo, jabones, champús y cremas.